Hola, hola, vámonos a la tienda de CVS por las compras de la semana del 7.16 al 7.22, así que acompáñame. No olvide pasar por la caja roja para imprimir sus cupones misteriosos. L'Oreal L-Vibe está en promoción a compra 2 de regresan 4 al Shopbox, límite de 1 por tarjeta. En esta tienda están a $5.59, así que por 2 nos da un total de $11.18. Vamos a utilizar cupón digital de $3 off en la compra de 2, aparte este de papel está haciendo G-Time. Este lo imprimí en coupons.com, así que me van a descontar $6. Luego de cupones me toca pagar $5.18, me regresan 4 al Shopbox, quedándome esa compra por $1.18 o a $0.59 por cada uno. Los tintes de Clayrol están en promoción a compra 2 de regresan 4 al Shopbox, límite de 1 por tarjeta. En esta tienda están a $9.29, así que por 2 nos da un total de $18.58. Estaremos utilizando un cupón digital BOGO que nos descontará $7.99. Aparte este de papel está haciendo G-Time junto con el digital, descontándonos también $7.99. Así que nos tocará pagar $2.60. Nos regresan 4 al Shopbox, quedándonos esta compra completamente gratis. Más $1.40 en ganancia. Los Body Wash de Olay están en promoción a $7.00. Más aparte compra 2 de regresan 3 al Shopbox, límite de 1 por tarjeta. Los Body Wash de Olay están en promoción a compra 2 de regresan 3 al Shopbox, aparte están a $7.00 cada uno. Así que nos llevamos 2 por 2, nos da un total de $14.00. Estaré utilizando un cupón manufacturero de estos de $3.00 en la compra de 2. Este cupón estaba pegado a otro Body Wash, así que lo agarré y lo estoy utilizando. Me descuenta $3.00, así que me toca pagar $11.00. Me regresan 3 al Shopbox, quedándome la compra por $8.00. Pero vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota para poder reclamar $2.00 en cada uno, lo cual nos van a regresar $4.00, quedándonos esta compra por $4.00 o a $2.00 cada uno. Cover Girls en promoción a compra 2 de regresan 4 al Shopbox, compra 3 de regresan 7 al Shopbox. Así que nos vamos a llevar los productos más económicos que son los de $4.99 para poder adquirir una buena ganancia. Así que por 3 productos nos da un total de $14.97. Esta semana todos hemos recibido un cupón de la caja roja misterioso de $4.00 off en productos Cover Girls. Estaré utilizando dos cupones manufactureros de $3.00 cada uno y uno digital de $2.00. Aparte el cupón misterioso de $4.00. Luego de cupones nos toca pagar $4.97. Nos regresan 7 al Shopbox, quedándonos esta compra completamente gratis más $4.03 en ganancia. Revlon está en promoción a compra 2 de regresan 5 al Shopbox, límite de 1 por tarjeta. Esta semana todos hemos recibido un cupón misterioso en la caja roja de $5.00 off en la compra de Revlon. En esta ocasión como no tengo cupones manufactureros de Revlon, estaré haciendo la compra solamente para adquirir el producto. Me estaré llevando un liner a $8.69. Estaré utilizando el cupón misterioso de $5.00. Aparte el cupón manufacturero de $2.00. Me equivoqué en ese momento y di el cupón que no era. Pero en el Safe 716 tenemos cupón de $2.00. Luego del cupón nos toca pagar $1.69. Pero vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota para poder reclamar $3.00 en este producto. Quedándonos esta compra completamente gratis más $1.31 en ganancia. Y los body washes de Dove están en promoción. A compra 2 te regresan 2 section box, límite de 1 por tarjeta. Vamos a llevarnos uno de hombre a $8.19 y uno de mujer a $8.99. Esto nos da un total de $17.18. En la aplicación tenemos un cupón BOGO que nos descontará $6.99. También vamos a usar un cupón manufacturero de papel BOGO que también nos descontará $6.99 ya que está haciendo G-Time. Dejándonos a pagar $3.20. Nos regresan 2 section box, quedándonos la compra por $1.20 o a $0.60 por cada uno. En esta compra tenemos un total de $84.00. Luego de los cupones nos toca pagar $2.804. Pero vamos a recibir $19.00 en extra box y $7.00 en Ibota. Quedándonos la compra por tan solo $2.04 por todo esto. Y si llego hasta esta parte del video, no olvides dejarme un like, ya que esto me ayuda a mí con mi canal, a que YouTube siga recomendándolo. Si aún no se han suscrito a mi canal, no olviden suscribirse y prender la campanita para que les avise cada vez que yo subo un video. Nos vemos en mi próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!